Pues creo que algo importante es regular las industrias. De nada sirve un día sin carro, una semana sin carro, si las industrias siguen como trabajando bajo unas medidas que no son las adecuadas. Pues no de recursos sino de uno mismo, de la bicicleta, de la caminata. En realidad caminar acá es muy bueno, ver a todos estos paisajes salidos que observamos hoy. Una invitación a que, claro, seamos conscientes y no nos de miedo salir a la calle con una bicicleta, salir caminando, incluso nos ayuda físicamente y emocionalmente cuando nosotros nos sentimos mal o tristes. La naturaleza nos dice, hey, párate y que todo está bien. Sembrando más plantas, ayudando a limpiar la basura que tienen los demás y así. Debemos intentar que en la medida de lo posible no hacer quemas, no fumar o contribuir lo menos posible al gasto de combustibles fósiles que es lo que más arroja micropartículas a nuestro ambiente.